Vino el segundo gobierno de Sebastián Piñera, nosotros siendo oposición le rechazamos la propuesta. Ahora vamos a repetir la misma historia, hagamos las cosas distintas. Respuesta directa a la oposición. El llamado a reflotar el acuerdo del 3 y 3 de la reforma previsional del expresidente Sebastián Piñera continúa poniendo en tensión la previa del debate previsional que se viene en marzo en el Congreso. En honor a la voluntad de acuerdos que se construyó por parte del expresidente Sebastián Piñera sería bueno reponer la fórmula del 3-3 en el Senado en el marco de la discusión de la reforma de pensiones. La oposición sostiene que el emplazamiento de la ministra Vallejo no coincide con la realidad del país. Recuerda que el mismo Sebastián Piñera afirmó que con una PGU más robusta como la de ahora el 6% de cotización adicional debía ir a las cuentas individuales. Ministra, no cuente una parte de la historia, cuente la completa porque de lo contrario está siendo un relato tramposo y usted lo sabe. Uno tiene que tener un mínimo de seriedad. No puedo creer que siendo vocera de gobierno no sepa que el escenario de 3 y 3 era completamente distinto de lo que era ahora. La solidaridad en debate, el corazón de la reforma del gobierno establece una cotización de cargo del empleador de un 6% dividido en dos partes, un 3% a la capitalización individual y otro 3% a un seguro social. Sin embargo, la oposición sostiene que este 6% debe ir a la capitalización individual y obtener la solidaridad a través de impuestos generales. Nosotros lo que reiteramos en esto hacia la oposición es que recuperemos el ánimo de diálogo y de acuerdo, que eso es lo que necesitamos. Yo creo que esto, siendo la tercera oportunidad que tenemos en nuestro país de tener un acuerdo en pensiones, no lo podemos desechar. Esos debates creo que tenemos que enfrentarlos con altura de mira, con disposición al diálogo y a buscar acuerdos y sobre todo concretarlos luego porque la gente lleva mucho tiempo esperando una reforma al sistema de pensiones. Un debate que volverá en marzo y que según los especialistas requerirá de acuerdos para aprobarse. Y esos son los puntos que se deberían estar debatiendo. Deberíamos aumentar más la cotización, extender la edad de jubilar con la esperanza de vida y atacar el tema de informalidad. Pero no se está discutiendo esas cosas. Las posibilidades objetivas de llegar a un acuerdo son bajas porque la tentación de que esto se transforme de nuevo en una disputa política muy electoral, porque tenemos encima otras elecciones, le dan al Congreso un escenario muy pequeño. A partir de marzo será el Senado el que debatirá todas estas polémicas en torno a la reforma previsional.